Vamos empezando nuestra edición de viernes un día a la vez bienvenidos como siempre el aplauso para nuestro Dios para nuestro Dios maravilloso un Dios bueno un Dios grande que nos permite en esta mañana de viernes estar conectados una vez más haber estado conectados toda la semana haber podido compartir de su amor de su palabra de su esperanza durante todos estos días aquí en nuestro programa pues para nosotros de verdad es un honor gracias 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 a todos los que comparten este video al finalizar nuestro programa gracias a los que se toman la tarea de escuchar el programa todos los días lo agradecemos muchísimo la verdad que nos sentimos muy honrados y gracias por estar con nosotros esperamos seguir creciendo cada semana cada día compartiendo todas estas enseñanzas todas estas bueno historias que traemos en nuestros programas que ustedes sigan conociendo la emisora y compartiéndole a otros esta bendición de tener una radio al alcance de ustedes una emisora 100% cristiana con mensaje que llega al corazón de tantas personas un abrazo para todos feliz viernes muchos dirán que bueno llegó el fin de semana por fin voy a cambiar de actividad otros pues no tenemos muchas opciones porque nos estamos cuidando y estamos de verdad tomando esto de las cuarentenas en serio pero yo sé que mucha gente está tomándolo un poco más como dicen por allí deportivamente pero bueno hoy justamente estaremos hablando en nuestro programa de ese primer terrible aniversario del COVID-19 hace un año el día de ayer precisamente se descubría el primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos hoy un año después hoy un año después y un día tenemos sobre los 400 mil casos por supuesto y muchísima gente que se ha también recuperado pero la experiencia ha sido muy muy terrible para todos los países pero pues estaremos hablando de ese primer aniversario que es con Estados Unidos y de allí como se fue desprendiendo toda esta información y hoy día miramos a nuestro alrededor y todos tenemos nos vemos a alguien que nos vemos a alguien que nos vemos a alguien que le ha dado COVID-19 si no somos nosotros es alguien de la familia un amigo cercano pero ya no es una historia lejana ya no estamos hablando que por allá en China se descubrió una nueva versión del coronavirus no ahora estamos hablando que esto está aquí en nuestros países y estamos luchando y luchando porque creemos en que entre todos siendo nosotros totalmente inteligentes y conscientes de lo que tenemos que hacer más el trabajo que están haciendo los doctores más el trabajo que hacen en los laboratorios descubriendo investigando todas estas vacunas y todo lo que está pasando en este momento creemos que el resultado va a ser positivo no lo veremos en estos próximos días quizás no será el verano la respuesta que quisiéramos ver para el COVID-19 en el 2021 según dicen los expertos pudiera ser a comienzo del otoño que empecemos a ver que esto empieza a bajar pero antes del otoño hay muchas cosas que pasan está el verano está la primavera así que vamos a ver qué más va a estar sucediendo pero aquí estamos estamos con Dios que es lo más importante y si Dios está conmigo quien contra mí dice la palabra así que le damos gracias a Dios por sus cuidados por su amor infinito y porque hasta aquí él ha estado con nosotros y en nosotros en este viernes ya 22 de enero tenemos obviamente palabra para compartir hoy estaremos compartiendo nuestro versículo que está en segunda de Corintios 5 7 ya lo voy a leer en un momentito estaremos también compartiendo el estado del tiempo tenemos por supuesto información de último momento que está pasando mientras tú y yo dormíamos y estaremos dando esas notas de interés para nuestra comunidad hispana quienes se conectan cada día en nuestro programa tenemos oyentes que representan Europa estamos con personas que nos escuchan desde Tierra Santa tenemos gente en toda Latinoamérica en algún espacio de Latinoamérica hay algún oyente reportando sintonía y nos da muchísimo muchísimo gusto somos OVM Radio la primera una emisora digital con audiencia global mi nombre es Claudia Pinzón si es la primera vez que te conectas a través de nuestra emisora en www.ovmradio.com o si es la primera vez que pasas por acá por el Facebook y te encuentras que estamos transmitiendo en vivo te llamó la atención te quedaste bueno este programa se llama un día a la vez lo emitimos de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos yo estoy en Arkansas pero los estudios principales de OVM Radio están en la preciosa ciudad del Doral allí en la Florida que por cierto este fin de semana mañana sábado a las 6 de la tarde en los estudios de OVM Radio hay una reunión para los que quieran celebrar a Jesús los que tengan de pronto un tiempo libre y quieran llegar allí a orar va a haber un refrigerio después de terminar ese servicio y es una invitación que hace One Vision Ministry que a su vez es cobertura de OVM Radio así que los pastores Enríquez especialmente nuestra querida Elaine estará llevando mañana la palabra seis de la tarde si tú puedes asistir confírmame a mí para que ellos puedan saber con cuánta comida pueden contar porque siempre que termina el servicio hay un momento de refrigerio con todo el protocolo obviamente de cuidado manos desinfectadas tapabocas distanciamiento social es un grupo pequeño no se imaginen que es una iglesia enorme es un es de hecho se hacen los estudios de la emisora así que gracias a todos los que estén interesados en ir me pueden pedir con muchísimo cariño la dirección los detalles el teléfono pero lo importante es que me confirmes aquí como ya lo hizo Dilcia y algunas otras personas que están pensando mañana ir a darle gracias a Dios por todos sus cuidados y su amor bueno cambiando el tema vamos a saludar algunas personitas fieles de nuestra audiencia quiero enviarle un saludo a Sandra Torres Galvis desde Bogotá Colombia a Brenda Landrau que no sé desde dónde estás conectada pero Brenda déjame saberlo a Sandra Susana fiel oyente desde Orlando Florida también quiero saludar a Marina Betancourt desde Santa Rosa de Cabal y también a Ashley Valeria desde Buenos Aires Argentina bueno ella realmente está en Córdoba pero estamos mandando un saludo a toda la gente por supuesto en Argentina y si tú estás por primera vez déjame saber en qué ciudad estás para poderte enviar un buen saludo bueno hablando de ciudades Miami amanece con cielos despejados temperaturas agradables 63 grados hoy van a tener un día más o menos calientico subirá hasta 79 y la mínima esta noche bajará a 57 la buena noticia es que el fin de semana especialmente el domingo la temperatura en Miami que ha estado con frío subirá a 81 en el día va a ser un día seguramente con mucho sol y van a poder aprovechar actividades al aire libre en la noche del domingo la temperatura va a bajar pero no tanto como estos días que ha estado fría en las noches bajará a 68 así que van a tener un buen fin de semana pero hoy un día soleado con 10% de probabilidades de lluvia para la ciudad de Mickey y de Minnie allí Orlando amanece con 57 grados hoy también calentará hasta 79 y en la noche bajará nuevamente a 57 pero en este momento está lloviendo en algunos sectores de Orlando más o menos hacia las 9 de la mañana hora este estará saliendo el sol y van a tener un día esplendoroso amaneció nubladito lloviendo pero eso refresca ayuda a las maticas a las plantas y ya a partir de las 9 de la mañana muchísimo sol 10% el resto del día de probabilidades de lluvia y nosotros aquí en Little Rock Arkansas estamos con 43 grados 54 será la máxima y esta noche bajará a tan solo 28 grados así que estamos bien fritos esta noche todavía por acá en Little Rock capital de Arkansas Brenda confirma su sintonía desde Miami perfecto que bueno que estás con nosotros muñequita Dios te bendiga Brenda eres más que bienvenida también quiero saludar a Juan Aguilar que está conectado hoy yo creo que por primera vez y también quiero saludar a Marce Becerra que dice bendiciones pido oración por Carmen que está en el hospital de España malita de salud que Dios le conceda salud así que vamos a orar por Carmen vamos a añadirla aquí en nuestra cadena de oración que va a comenzar en cuestión de minutitos y bueno rápidamente vamos a la palabra de hoy que dice el versículo del día en segunda de Corintios 5 7 segunda de Corintios 5 7 es chiquitico es un versículo súper cortito pero es tan poderoso ya saben cuál es se los voy a recordar porque por fe andamos y no por vista este es un reto muy grande para todos los creyentes andar por fe y no por vista ver las cosas que son como si fueran quizás las cosas que no son las tenemos que ver como si fueran y eso es lo que hemos aplicado desde que comenzó esta pandemia hemos empezado a pedirle a Dios que nos ayude a ver las cosas que no son como si fueran y sobre esas cosas que no son como si fueran declaramos que esta pandemia se va a ir y que vamos a tener una nueva oportunidad de vida entonces la palabra de hoy está en segunda de Corintios 5 7 porque por fe andamos y no por vista no nos concentremos solamente en lo que nosotros podemos ver lo que nuestros ojos ven a veces nuestros ojos se enfocan solamente en las circunstancias nos vemos en la tragedia en la falta de trabajo en la falta de trabajo en la falta de salud en el coronavirus en que no hay vacunas en que no hay camas en que no hay oxígeno eso nos puede distraer y nos puede nublar nuestra visión a Dios nosotros tenemos que pedirle a Dios ver las cosas que no son como si fueran eso es realmente caminar por fe cuando tú estás viendo todo clarito pues no necesitas fe porque todo lo estás viendo pero cuando no se ven las cosas claras que difícil es poder ver las cosas como si fueran un abrazo también Alberto Zavala que nos escucha con un cordial saludo desde Zaragoza Antioquia en Colombia que rico que estás con nosotros desde Medellín desde bueno Antioquia que es uno de los departamentos muy queridos de nuestro país y mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Zaragoza Antioquia a todos los paisas les mandamos un abrazo a todos los paisas fieles son tan tan especiales los paisas son alegres son buenas bonachones son buenos anfitriones tienen una comida sabrosa las mujeres de Medellín dicen que son de las más bonitas aunque se se pelean con Cali de cuáles son las mujeres más bellas pero realmente Medellín tiene muchas cosas lindas todo este departamento de Antioquia son conocidos por muchas cosas por sus flores hermosas son conocidos por la calidez que tienen sus habitantes se conoce también por la comida exquisita que tienen los paisas comen sabrosísimo también que me dicen de todo lo que representa para ellos la industria de la moda bueno me quedaría aquí hablando de los paisas que son buenos negociantes son bonachones y son muy buenos así que contigo me inspiraste para saludar a todos los paisas en este día 7 de la mañana 12 minutos los invito a que oremos por unos minutos y luego vamos a tener un tiempo de reflexión recordemos que al final del día estará con nosotros nuestra cabullita Giraldo en el programa dándonos su reto de hoy así que no se lo pierdan padre yo te doy especialmente gracias por este nuevo día te doy gracias por esta hermosa oportunidad que nos brindas de orar todos los días hasta ahora nuestro programa bendecimos a cada familia conectada a través de la emisora en la página y todas las personas que están conectadas a través de facebook live señor transmitiendo en diferentes páginas en este momento te agradecemos muchísimo 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 las personas que nos escuchan a través de tuning radio las personas que están conectadas a través de la aplicación de la emisora los que nos escuchan a través de la emisora los que nos escuchan a través del podcast señor de todas las maneras que podamos llegar a nuestros oyentes gracias gracias por esa hermosa oportunidad de poder servir señor de poder ser palabra de esperanza para tantas personas que hoy están de pronto sufriendo están de pronto deprimidas tienen ataques de pánico ansiedad insomnio no pueden dormir con todas estas cosas que están pasando dios mío estamos dándote gracias porque tú nos estás levantando en este momento dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana así que nos sentimos de estreno el día de hoy estamos estrenando nuevas nuevas misericordias un nuevo día una nueva oportunidad señor y queremos aprovecharlo al máximo danos sabiduría con todo lo que está pasando con la pandemia síguenos ayudando a cuidar a ser bien responsables de nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos muchísimas gracias por todas estas personas que trabajan en el mundo con pacientes de COVID Dios mío bendecimos como todos los días a todo el personal de la salud doctores enfermeras asistentes a todos los que trabajan en ambulancias a todas las personas que se ven involucradas de una u otra manera con pacientes de COVID Dios mío bendícelos protégelos señor guárdalos de todo peligro de todo contagio a todas estas doctoras enfermeras señor enfermeros médicos que están haciendo una labor increíble que no han parado llevan un año en este trajín en este trabajo tan arduo y que se ve lejana la 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 posibilidad de de poder estar ya totalmente calmada la situación todavía faltan muchos días seguramente de de extenso y arduo trabajo así que levantamos en oración y en protección a todas las personas que trabajan con pacientes de COVID a todos los que están enfermos en este momento con coronavirus los bendecimos desde acá desde nuestro programa desde este altar que abrimos diariamente lanzamos bendiciones bendiciones sobre abundantes en la vida de todos los enfermos oramos por todos los que están en la UCI por todos los que están señor conectados a un tanque de oxígeno todos los que tienen una máscara de oxígeno en este momento todos los que están conectados a un ventilador y están en estado de coma inducido oramos por todos esos pacientes para que esos pulmones se estén desinflamando se estén desinfectando para que cuando los despierten dios mío de ese coma esas personas reaccionen bien señor no entren en ataques de terror ni de pánico señor que ellos puedan tener un momento de lucidez y entender que los están ayudando señor para volver a la normalidad señor te pedimos por cada persona que hoy está intubada te pedimos por cada persona que hoy van a despertar del coma Dios mío te suplicamos por todas las personas que han perdido sus seres queridos que no han podido señor sobrevivir al COVID oramos por todas las personas que están de luto en este momento oramos por todos los enfermos no de COVID hay tantas cosas pasando señor oramos por todos los que van para quimioterapia radiaciones diálisis señor todos los que necesitan terapia física ocupacional terapia de habla señor oramos por toda la recuperación por nuestros niños para que tú los protejas del COVID también a los bebés a las mamis embarazadas señor protégelas protege a nuestros viejitos protege a nuestros jóvenes señor que a veces pueden ser imprudentes y no cuidarse señor protégenos a nosotros que a veces somos perezosos no nos queremos poner el tapabocas no nos lavamos las manos no guardamos distancia tratamos de vivir la vida lo más normal posible sin tener en cuenta que estamos en riesgo señor danos conciencia y sabiduría y prudencia todos los días de nuestros días de nuestra vida te lo pedimos con todo nuestro corazón estamos abriendo esta cadena de oración también por los presos por los que están hoy allí señor guardaditos para que tú les hables hoy señor para que alguien llegue allí a las cárceles y les predique les hablen del amor tuyo señor también que haya sanidad en los presos porque allí también hay COVID dentro de las cárceles oramos por todas estas personas por todos los viejitos que están en casas de hogar de tercera edad oramos por todos los ancianatos por todos los nursing home como se conocen acá en Estados Unidos oramos por todos los señor por toda la humanidad por todos nuestros países por todos nuestros gobernantes señor para que tú los ayudes en el procedimiento de la vacunación de la distribución de la compra de vacunas que se acabó que no se acabó que si hay que no hay que si sirve que no sirve quita todo fantasma que nos esté acompañando respecto a las vacunas y guíanos padre santo hacer tu perfecta voluntad te lo pedimos de todo corazón y abrimos nuestra cadena de oración también orando por Mary por el pastor Bruno Valenza por Eduardo por la señora Laura todos ellos están intubados con el COVID-19 oramos por la salud de Francisco López por Joana Esperancita César y Mónica todos ellos tienen COVID allí en Orlando Florida también estamos orando por la salud de Carmen y queremos orar por todos los cumpleañeros del día de hoy señor oramos por nuestros trabajos por nuestras finanzas por todos los procesos migratorios y por supuesto oramos por el nuevo gobierno acá en los Estados Unidos de donde dependen tantos países señor porque si se soluciona la parte migratoria en esta nación se va a solucionar el problema para muchas personas y familias si se soluciona los la situación de los DACA de los dreamers pues se va a solucionar señor la paz para tantas familias te pedimos de todo corazón que independiente de las creencias del presidente Biden de la señora Harris vicepresidenta de esta nación señor ellos tengan un amor grandísimo por este país que independiente de lo que ellos creen de lo que ellos siguen de lo que ellos piensan quizás de una libertad en otros sentidos te pedimos padre que ellos protejan esta nación protejan a los inmigrantes y sigan haciendo cosas que veamos señor que son a favor de nosotros y no en contra gracias por esas deportaciones para Venezuela que logró el expresidente Trump antes de irse tenemos que dar gloria a quien gloria merece y honra a quien honra merece y él antes de irse hizo de irse hizo ese buen gesto de perdonar la deportación para los venezolanos lo cual ha sido un respiro y alivio para esta nación que ha sufrido tanto ahora pedimos señor que el nuevo presidente Biden siga haciendo todo lo que él tiene en su corazón hacer señor no permitas que tenga grandes obstáculos sabemos que colocar a toda la gente de acuerdo esto es muy difícil no podemos pretender que el presidente Biden arregle un país en una semana ni en 100 días esto que ha pasado en Estados Unidos ha caído muy bajo en muchas cosas que necesitan muchísimo trabajo pero sabemos que esta persona ya está sentada haciendo lo que tenía que hacer y ya lo empezó a ver la detención de la construcción del muro estamos hablando de que pudiera darle papeles y documentos a esos 11 millones de indocumentados lo cual sería un alivio para tantas y tantas familias la reunificación de inmigrantes de niños que no tienen a sus padres y algunas otras cosas que él ha dejado ver señor esperamos de todo corazón que lo ayudes a cumplir esas promesas sabemos que a veces se puede tener la intención pero poner a toda esta gente de acuerdo es cosa complicada por eso oramos para que en la Casa Blanca y el Capitolio esté rodeado de personas íntegras de personas temerosas de ti señor personas que oren por el presidente por la vicepresidente por todo su gabinete de trabajo gracias por cada persona latina que está en este momento en el equipo del nuevo presidente Biden señor porque ellos respaldarán a los latinos y los ayudarán a tantas cosas difíciles que toca vivir acá en los Estados Unidos señor gracias porque esperamos un cambio por lo menos en la parte migratoria y en otras cosas importantes para esta nación seguimos en contra del aborto y seguiremos orando por los principios que tú has establecido Dios mío desde que se fundó este mundo así que gracias padre porque sabemos que la oración es más poderosa que la crítica gracias por escuchar nuestra oración oramos señor también por nuestra emisora bendice a toda la familia enriquez a todos los que hacen parte de ovm radio y señor gracias por este nuevo día que nos está regalando oramos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén una bendición como digo siempre poder orar los unos por los otros gracias a Dios bendito Dios eh Dios está vivo y Dios está mirando todo lo que está pasando no sientas miedo no 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 dudes del poder de Dios dudar del poder de Dios es eh prácticamente rechazar el 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 poder que Dios tiene y Dios es suficientemente poderoso para cambiar el corazón de Biden para cambiar el corazón de la vicepresidente de este país que son católicos que no son católicos que creen en el aborto que creen en esto que creen en lo otro ellos pueden creen en lo que quieran creer pero Dios es el único que puede transformar los corazones como un día lo hizo contigo como un día lo hizo conmigo Dios puede transformar el corazón de estas personas y estamos contentos porque sabemos que siempre siempre allí en el gobierno hay gente cristiana hay creyentes hay gente temerosa de Dios y ellos harán ayunos y ellos harán oraciones y ese es nuestro trabajo también desde lejos tú y yo no estamos en Washington ni trabajamos en la Casa Blanca ni en el Capitolio pero nuestro deber como creyentes es orar por todos ellos para que Dios los ayude y los ilumine y que el día que vayan a hacer una decisión equivocada Dios logre eh mostrarles el camino a seguir así que mucha fe y mucho ánimo en este nuevo eh proceso saben algo las cosas van a ir cayendo en su lugar ayer estaba escuchando un reportaje donde muchos de esos seguidores eh porque hay seguidores de Trump que es gente linda muy respetuosa muy educados y si eres tú uno de ellos de verdad que te lo agradezco que seas así eh pero estamos hablando de otro tipo de personas que se presentaron en el Capitolio hace dos semanas para hacer todo este este ataque que hicieron y todo lo que lo que robaron rompieron bueno ustedes saben porque vieron bueno ustedes saben porque vieron las noticias ¿verdad? pero entre esa cantidad de personas había un grupo que viene cocinándose desde hace muchísimo tiempo para hacer todos estos eh alborotos y hacer todas estas protestas en favor de el ex presidente Trump pero resulta que ahora se han sentido abandonados incluso por el mismo Trump y muchos de ellos han empezado a escribir incluso en la redes sociales y en las redes sociales y en las páginas que manejan que es hora de recibir el nuevo mandato el nuevo gobierno y dejar de seguir a una persona que les falló ellos tendrán sus razones por las cuales se sienten así pero de una u otra manera es una buena señal una buena señal digo porque no se sigue alimentando esos grupos de odio que son los que ustedes vieron allí en el Capitolio entonces que vuelva la paz es muy importante porque donde hay paz puede haber orden y donde hay orden reina Dios Dios no reina en el desorden si tu casa está patas arriba si tu casa está desordenada no hablo solamente de que andan los zapatos botados la ropa interior te la quitas y la dejas en el tapete ese también es un desorden bastante feíto pero estoy hablando del orden en la casa del orden espiritual si hay orden en nuestra casa allí mora Dios si no hay orden en nuestra vida es muy difícil que Dios pueda trabajar en nosotros porque Dios es un Dios de orden es un Dios de luz Dios no opera en la oscuridad Dios es luz y nosotros somos parte de esa luz porque Dios nos llama a brillar y no hacer personas contrarias este color este color a mí me encanta el negro yo tengo muchísima ropa negra porque me encanta no estoy de luto estoy de negro porque me gusta siempre me ha gustado el color negro pero el color negro hoy es perfecto para mi ejemplo Dios no opera en lo oscuro Dios trabaja en el orden y en la luz así que si tú estás haciendo cosas por debajo de la mesa estás robando estás mintiendo estás haciendo cosas en lo oculto en lo oscuro ahí no está Dios contigo no puedes pedirle a Dios una bendición cuando tú estás obrando de una manera negativa vamos a abrir hoy nuestra charla con enseñanzas súper lindas que no vienen de mí esto esto que yo comparto todos los días después de la oración no es de ningún libro de esta servidora yo estoy utilizando esta pequeña cartita que se llama las etapas familiares y hemos aprendido tanto desde el año pasado me encanta y ya le estoy pidiendo a Dios cuál es el que vamos a seguir porque ya vamos a acabar le faltan poquitas hojitas para terminar pero me ha encantado los temas que trae hemos aprendido acerca de la pérdida del luto hemos aprendido de cómo afecta a la cultura en nuestra familia hemos aprendido acerca de las pérdidas del duelo de los divorcios hemos aprendido de cómo vivir cuando nuestros hijos se van de nuestra casa y queda el nido vacío hemos aprendido acerca de la viudez hemos aprendido acerca de la muerte que hay más allá de morir cómo podemos llegar a una vida eterna en fin ha sido un libro muy edificante por lo menos para mí yo espero que para ustedes también así que hoy hablando de la familia el título es lo primero es la familia después de Dios por supuesto porque si hablamos de un orden hablando de Dios es un Dios de orden y el orden de Dios es el siguiente para que lo meditemos y si estamos saltándonos algún puesto o tenemos invertido alguna posición pues la corrijamos se trata de eso no de que Dios nos está orientando entonces el orden de Dios es el siguiente primero Dios segundo tu familia tercero el servir el servir al señor o ministerio si como tú lo llames o tu trabajo pero si tú tienes primero el trabajo primero el dinero después por allá de último puesto está Dios pues estás totalmente llevando estás en contravía de el orden que Dios ha establecido y después de Dios lo primero es la familia yo sé que para muchas personas lo primero es el trabajo lo último es la familia aunque la pandemia ha ayudado a que muchas personas vuelvan a recuperar las personas vuelvan a recuperar sus hogares porque de una u otra manera se volvieron a encontrar y se acordaron que tienen una esposa bonita que tienen hijos lo más lindos se pudieron volver a sentar a la mesa a comer en familia a ver una película cosas que no pasaba así desde la última pandemia así que bueno vamos a ver qué dice acá dice los primeros destinatarios destinatarios perdón más naturales de nuestros esfuerzos para llevar un mensaje positivo ya ves llámese la palabra de Dios otro le dicen llevar el evangelio o simplemente ser familias ejemplares es los que viven en nuestra casa que estamos haciendo en nuestra casa con los que viven adentro ayer hablábamos cómo se ve o cómo ven los demás nuestra casa pero qué tal si nosotros hoy hacemos una radiografía de los que vivimos en la casa que quiénes son los que vivimos en la casa y cómo nos comportamos ahora otros dirán bueno yo vivo solo bueno qué chévere porque entonces te vas a analizar tú solito pero realmente nosotros y los esfuerzos grandes que hacemos por ser una familia ejemplar o por lo menos una familia conforme al corazón de Dios todo nace en el núcleo de la familia no hay un campo más misionero y más importante que el de la familia aquí en nuestra casa donde nosotros abordamos el tema de Dios donde nosotros impartimos a nuestros hijos el respeto a Dios el amor propio el poder ser personas de bien muchachos que crezcan con buenos valores para que en un futuro sean los arquitectos los doctores sean las las enfermeras sean los ingenieros bueno todo lo que nosotros podamos sembrar en la vida de estos niños jóvenes adultos ahora está en nuestra casa el primer campo misionero que tenemos es nuestra propia familia a veces la gente ahora no sé si ahora todavía con la pandemia pero yo he escuchado mucha gente que dice claudita yo quisiera ser misionero ir al áfrica ir por allá bien lejos a llevar la palabra de Dios pero a veces nos ponemos a pensar y para qué me quiero ir tan lejos a ver para qué me quiero ir al áfrica a pasar trabajo si no evangelizado si no evangelizado ni siquiera mi propia familia mi primer trabajo misionero está en mi casa que saco yo yéndome a vivir por allá a la conchinchina a llevar el mensaje de Dios cuando en mi casa mi núcleo familiar no conocen de Dios entonces que estoy haciendo quiero llevar el evangelio a otras personas que ni conozco y a mi casa se están muriendo sin conocer de Dios no estamos mal entonces de verdad uno de los ejemplos que encontramos bíblicamente está el caso de Andrés un saludo a todos los Andrés en esta mañana que hizo más que informar hizo planes para que su hermano Simón se encontrara con Jesús él hizo un informe entusiasta acerca de Jesús una presentación personal de él que es una fórmula tan linda cuando tú le cuentas a otra persona que Dios sanó tu vida sanó tu salud sanó tu hogar te sacó un hijo de la cárcel de las drogas tú le compartes a alguien esto tú estás llevando un mensaje ahí tú estás haciendo un campo misionero le estás llevando a otro el mensaje de que Dios hizo algo precioso estás presentándole a esa persona que de pronto es incrédula que de pronto no cree ni en Dios pero tú le estás dejando saber que Dios te levantó de la cama que tú estabas al borde de la muerte y esa persona por más lejana que sea de Dios se va a quedar pensando y el día que esa persona tenga una necesidad se va a acordar de ti y va a decir será que ese Dios del cual me habló ese fulano será que ese Dios me puede ayudar a mí ahora que yo estoy acá como decimos en Colombia ahora que estoy aquí fregado será que me puede ayudar por supuesto que sí entonces Andrés fue sabio Andrés no llegó a como hay tantos espíritus flauticos en la vida que llegan a hablar de Dios de una manera brusca una manera fastidiosa yo nunca he estado de acuerdo con esas personas que son espíritus flauticas que todo es aleluya que todo es bibliasos gritos yo no sé no entiendo no proceso porque un pastor cuando va a llevar la palabra de Dios que es amor tienen que pegar esos gritos porque se tienen que poner como tan neuróticos histéricos no lo entiendo no estoy hablando me llegan muchos pastores a mi cabeza pero no voy a nombrar a ninguno para no ofender a nadie pero yo digo Dios es amor Dios es orden porque en las iglesias vemos desorden ok vas a danzar a Dios danza con respeto no se trata de quitarse los tacones y empezar a saltar como un como una cabrita en el púlpito o tirarse al piso ay Dios mío me estoy metiendo en camisa de once varas en terreno lleno de dinamita pero yo lo tengo que decir porque es que Dios es un Dios de orden perdónenme ustedes que se los diga y Andrés fue muy especial porque él no a trancasos ni oye te vas a morir como uno oye a tanta gente uy Claudita es que si tú no conoces de Dios cuando te mueras te vas a ir al infierno ay Dios mío que es esa manera de compartir de Dios como yo le voy a decir a una persona si no recibes a Dios te vas a ir al infierno y te vas a quemar en las llamas y bueno Dios es amor y yo tengo que compartirle a Dios a las personas en amor no metiéndole miedo a la gente espero que me estén explicando me esté explicando bien y estén entendiendo nosotros tenemos un compromiso y es ayudar también a nuestros niños si tú tienes niños tu compromiso con Dios es que los niños lleguen a conocer de Dios y su destino final sea el cielo mi responsabilidad como madre de tres princesas es que mis hijas cuando muera lleguen al cielo es mi responsabilidad no es la responsabilidad del pastor ni del sacerdote ni de la escuela bíblica ni del colegio ni de la escuelita en la iglesia no es la responsabilidad del maestro del colegio ni de la universidad la responsabilidad de que mis hijas sean hijas con principios buenos con buenas bases buenas mujeres buenas esposas sean creyentes es mi responsabilidad porque son mis hijas y Dios me las dio a mí para que yo administre sus vidas mientras estemos aquí en la tierra ahora de ahí en adelante ellas van a tomar sus propias decisiones si mis tres princesas se descarrilan en el camino ya no es culpa mía yo hice mi parte como madre yo sembré mis hijas principios de vida sembré el evangelio sembré el temor a Dios y les doy ejemplo de que algún día estuve perdida pero hoy estoy muy ubicada sirviendo a Dios ayudar a los niños a tener un lugar en la fe es muy importante y ese trabajo nace y empieza en el hogar a menudo se nos puede pasar por alto que los niños también son destinatarios de nuestros esfuerzos de compartir el evangelio los padres asumen erróneamente que los hijos simplemente absorben la espiritualidad familiar pero yo lo he dicho antes y lo digo otra vez el conocer a Dios no es por herencia no es como heredarle esta finca a mis hijos cuando yo muera le voy a heredar esta casita este arbolito para que mis hijas lo tengan cuando yo me muera no está la fe ni el creer en Dios es algo que tú puedes heredarle a alguien ellas no conocen de Dios por herencia conocen porque tienen que tener un encuentro personalizado con Dios si bien los niños y los jóvenes aprenden de los modelos que observan también es cierto que estos miembros más jóvenes de la familia necesitan atención individual y la oportunidad de ser llevados a Jesús personalmente recordemos que la relación con Dios es una relación personalizada nosotros no podemos hablar de algo en conjunto claro servimos todos como miembros de familia a Dios y podemos incluso orar juntos como familia pero mi conversión mi relación con Dios es personalizada yo puedo ser súper espiritual y mi esposo puede ser una persona que no le gusta orar y vive aquí conmigo duerme conmigo me da besitos nos amamos pero eso no quiere decir que porque yo oro todos los días a las 5 de la mañana él también lo está haciendo lo hace cuando se despierta pero lo que quiero decir es que esto no es que sea algo que tú le enchufas a alguien y se le va a pasar por el ADN no no esto es totalmente personalizado debemos empezar a tener hábitos espirituales como adoración como oración en la familia empieza por lo más sencillo cuando se levanten tus niños y vayas a servirles un desayuno cuando les vayas a servir un almuerzo cuando se vayan a sentar a la mesa a cenar empieza por lo más sencillo vamos a darle gracias a Dios enséñale a los niños a orar antes de comer no hay nada más hermoso que ver a los niños cuando uno va a levantar una oración y ellos cierran sus ojitos y están orando a veces mi nieto Tintín que tiene 6 años a veces él pide orar y se pega unas oradas tremendas ahora hasta por la perrita por todo el mundo pero son naturales son le nace en su corazón orar entonces consejos antes de terminar los niños dicen siempre son el futuro yo digo son el presente también porque los niños no podemos solamente proyectar invitarlos a que serán los futuros médicos y arquitectos ingenieros no los niños en este momento también tienen voz y voto tú sabes cuántos niños han llegado a las iglesias primero que los padres muchos niños han sido invitados por sus amiguitos a iglesias cristianas llegan a la iglesia conocen de Cristo y después arrastran a sus padres a la iglesia entonces los niños no solamente son el futuro son el presente también los niños necesitan una vida espiritual personalizada y por último busquemos juntos de Dios oremos cuando nos levantemos oremos con nuestros niños antes de dormir inculcan ellos esa linda costumbre de orar toma un libro una biblia una la biblia de los niños es espectacular no tienes que leerle tu biblia que se ve toda señorada busca una biblia de niños y leerle las historias de la biblia de los niños les fascina que tú les cuentes esas historias de Jesús ellos se quedan embobados porque son esponjitas que están captando todo pero está en nosotros el compromiso de mantener este núcleo familiar envuelto en las cosas de Dios y ojo no es religiosidad porque el religioso le cae gordo a Dios el religioso no lo soporta Dios Dios les dice hipócritas sepulcros blanqueados idólatras bueno Jesús o cuando Dios habla habla bravo es bien serio las cosas que dice entonces no se trata de que todo el mundo te vea orar y que seas el más espiritual se trata de que tú cultives una vida espiritual y siempre es eso en la familia y por supuesto en las personas que te rodean cerramos el tema totalmente y lo cambiamos para repetir para los que acaban de conectarse el versículo de hoy que está en segunda de Corintios 5 7 porque por fe andamos y no por vista es una cosa muy difícil vivir y creer cuando no estamos viendo cuando tú tienes el camino iluminado cuando todo está claro tienes platica en el banco en el bolsillo en la billetera cuando tienes trabajo salud un hogar todo está bien pues cuál fe te falta si todo está bien pero cuando las cosas están color de hormiga cuando no hay trabajo cuando no hay dinero cuando hay pandemia cuando hay muertos cuando hay enfermos entonces ver las cosas que no son como si fuera es el reto de hoy aparte del reto que nos va a dar cabullita al final del programa porque por fe andamos y no por vista es lo que dice la palabra de Dios el día de hoy y vamos a cambiar el tema para hablar un poquito del primer día de trabajo del presidente Biden acá en los Estados Unidos super hiper contra requete ocupado o sea el trabajo que él tiene va a necesitar muchos masajes de su esposa porque que lo que viene para este país es muy fuerte así que oramos vemos como presidentes de Latinoamérica y del mundo están felicitando a al nuevo presidente de los Estados Unidos el presidente de Colombia se echó tremendo discurso felicitando y hablando de la relación que tiene Colombia con Estados Unidos desde hace tiempo el presidente de México que no había querido reconocer ni felicitar al que hoy es el presidente de esta nación ya está súper positivo dice que no que la relación con Estados Unidos va a ser increíble y así estamos viendo como cada país de Latinoamérica va acercándose de una manera abierta a el nuevo gobierno de los Estados Unidos de verdad de todo corazón deseamos que se unan como lo invitó el propio presidente el día de la toma presidencial hablo de unidad y ojalá 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 y me gustó algo que escuché de una periodista jovencita de espectáculos me gustó mucho y se los voy a compartir estaba ella hablando ayer en el programa de los colores de las de los trajes de las mujeres que estuvieron allí presentes en la toma presidencial y hablábamos de ese color púrpura hablaban de ese color como agua marina hortensia como nos enseñó cabullita ayer y esos colores hermosos el morado y todo esto y ella decía algo muy interesante que la unión ustedes saben que cuando se unen colores salen nuevos colores pues la unión del rojo y el azul es púrpura entonces ese color púrpura que se vio en varias personas que estaban allí presentes pues representa de una u otra la unidad que bueno sería que acá en Estados Unidos se unieran los colores los conservadores los conservadores los republicanos y los demócratas que bueno que es el color rojo y azul que son representados en los dos partidos se unan para hacer un color púrpura como es ese color que representa también en la cruz la muerte de nuestro Dios verdad un sacrificio que bueno sería que se pudiera en estos tiempos hacer esa fusión de colores y que todos vayan por por un mismo camino por un mismo sentir que es finalmente buscar lo mejor para esta nación más que un partido más que un color es el bien de los Estados Unidos es llevar a los Estados Unidos a un nivel que va a ser tan importante que va a afectar al resto de los países del mundo porque dependen tantos de Estados Unidos pues porque tenemos muchas cosas que de aquí se desprenden entonces es muy importante mantener por supuesto a Estados Unidos en nuestras oraciones Ulises Zúñiga bienvenido osquitas y fuentes gracias por estar con nosotros Marleni Castañeda Cabullita Giraldo desde Bogotá Mayra Maqueira gracias por estar con nosotros y hoy estoy saludando a Sandra Torres desde Bogotá Brenda Landrao desde Miami Sandra Susana desde Orlando Marna Betancourt desde Santa Rosa de Cabal y Ashley Valeria desde Córdoba Argentina un abrazo para todos ellos pero hablando de este este estos cambios con el patrocinio de Clínex para mi alergia de esta hora hablando de cambios uno de los cambios que el nuevo presidente de Estados Unidos quiere aplicar y ya lo está haciendo de cambio es quitar eliminar la palabra extranjero de la ley de inmigración fíjense que una de las cosas que retomó el primer día el presidente Biden fue volver a colocar la página de la Casa Blanca en español una de las primeras cosas que hizo Trump cuando llegó a su mandato hace cuatro años fue quitar la la opción de español no 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 quería que la página fuera bilingüe pero ya esta esta herramienta está nuevamente está nuevamente al alcance de todos nosotros tú entras a la página de la Casa Blanca y vas a encontrar información en inglés y en español lo cual me parece muy acertado entonces una de las palabras que el presidente Biden quiere eliminar en esta controvertida palabra es la palabra extranjero y una pequeña parte de esta amplia reforma migratoria que propone el presidente Biden no es fácil él quiere pero no va a ser fácil para poder darle documentos legales a 11 millones de inmigrantes tiene que estar todo el mundo de acuerdo y esa ha sido la parte más difícil en estos gobiernos poner a la gente de acuerdo hay unos que quieren que los inmigrantes desaparezcan de este planeta y hay otros que quieren recogerlos y ayudarlos y darles su residencia así que vamos a ver cómo va a estar eso una de las cosas que se está analizando también en este momento en este nuevo mandato es la construcción del muro la cual ha frenado al igual que se frenaron por 100 días las deportaciones y sabemos que todo esto es esperanza para las personas que en este momento veían las cosas bien difíciles y para cerrar el tema de estos detalles como amorosos del nuevo presidente con lo latino es que en la oficina oval del presidente Biden se ve en la parte de atrás una pequeña estatua una cabecita de el señor César Chávez que ocupa un lugar entre los héroes de los Estados Unidos en esa decoración como cuando tú llegas a una oficina y se ha ido el que trabajaba antes pues tú pones tu propia decoración y allí detrás del escritorio donde se sienta a firmar el presidente todos estos documentos se ve perfectamente la cabeza de el señor César Chávez quien fue obviamente es un busto se conoce como se debe decir de un mexicano estadounidense que fue líder de los trabajadores agrícolas y se conoció como César Chávez no dije Hugo Chávez por si acaso alguno va a decir si ve ahí tiene una cabeza de Hugo Chávez no dije César no es lo mismo César que Hugo digo porque la gente oye pero no escucha y a veces escuchan unas cosas que uno no ha dicho otra cosa cambiando el tema es que ahora ser auxiliar de vuelo o ser asistente de vuelo azafata asistente de vuelo a los hombres no sé si se les dice azafato no creo pero las azafatas y los asistentes de vuelo se les ha duplicado el trabajo desde que comenzó la pandemia ustedes ven allá a las asistentes de vuelo a los hombres todos lindos elegantones con sus trajes de sus aerolíneas ahora todos con tapabocas máscaras pero eso no es el peor trabajo el peor trabajo es lograr que las personas obedezcan el peor trabajo en este momento para los asistentes de vuelo es que las personas usen sus máscaras esto es un difícil trabajo se cogen a puños los insultan a veces los han tenido que bajar de los aviones porque la gente es rebelde 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 y ahora que el presidente Biden firmó un decreto que requiere que las máscaras sean obligatorias en los aeropuertos y aviones los asistentes de vuelo están dando la bienvenida a esta noticia pero va a haber más que uno que va a decir no quiero no quiero y no quiero y a veces lo tienen que bajar casi entre varios porque se ponen bien pesaditos así que yo espero de todo corazón tú no seas uno de esos rebeldes ok si te vas a montar en un avión y te dicen que te tienes que colocar un tapabocas no te sientas que te están dominando te están ayudando te están recomendando para que no te enfermes ya hemos visto que el uso de tapabocas lo único que logra es frenar un poco el contagio entonces si te vas a montar en un avión lo más inteligente que puedes hacer es usar un tapabocas así que no alegues y ponte tu tapabocas el día que yo me vaya a montar en un avión que no sé cuándo va a ser porque la verdad que he dejado de lejos todo el tema de volar en aviones en este momento por lo menos hasta que baje un poco todo este tema la pandemia si yo tuviera que viajar de emergencia o algo así me voy a poner dos tapabocas me voy a poner uno desechable me voy a poner el otro encima y aparte de eso ya vi unas mascarillas que me encantaron yo soy de a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el look vienen incluidas con gafas me encantaron las venden por ocho dólares y vienen cuatro y son transparentes te las colocas y te queda ya listo desde aquí hasta aquí tu tapabocas lo más de lindo todo el mundo te ve tu carita y tú estás cubierto me pareció genial y entre más inventen mejor hay unas tapabocas que ahora salen con bluetooth o sea que puedes recibir llamadas porque vienen con audífonos incluidos la verdad que nosotros acá en este mundo somos demasiado vivarachos miren que como dicen por ahí los vivos viven de los bobos y hay gente que es súper creativa imagínate un tapabocas con audífonos que machera que inventazo si o no yo sería feliz porque yo me pongo mi tapabocas y me gustaría hacer ejercicio caminar y me entra una llamadita pues chévere no me tengo que quitar el tapabocas ahí están por dentro me están escuchando todo que maravilla eso surgió en la feria de las vegas de tecnología que se está llevando a cabo en estos días así que es un buen buen invento y bueno vamos a cambiar el tema para hablar de otras cosillas otras cosillas y es precisamente algo que sucedió el día de ayer y es el primer año de el coronavirus desde el primer caso que fue ayer hace un año a más de cuatrocientos mil muertes en un año en Estados Unidos ha sido un fatal primer aniversario del COVID-19 en los Estados Unidos se ha confirmado desde ayer en un día como ayer que había aparecido en Wuhan China el 7 de enero fue identificado como un nuevo virus el paciente que no fue identificado acababa de regresar de China y recibió atención en un hospital a las afueras de Seattle esto comenzó siendo una noticia de una persona que llegó a Seattle con un virus desconocido y era como wow que raro el virus de China lo trajo una persona a Estados Unidos esa persona de verdad que nunca se va a olvidar verdad que que terrible ser tú el portador del virus y este paciente que fue identificado con este virus venía de China y de allí pues este fue el primero después empezó a dispararse pero esto en el mundo se dio a conocer un día 11 de marzo del 2020 cuando la organización mundial de la salud declaró que el brote del coronavirus era oficialmente una pandemia un año después increíble ya pasado un año el mundo registra 97 millones de casos y más de 2 millones de muertes por la enfermedad y Estados Unidos para tristeza de muchos lidera por mucho el número de infectados y fallecidos en este momento en el país hay más de 24 millones de casos y más de 400 mil muertos y más de 400 mil muertos 400 mil lo dijimos hace dos días pero en dos días han pasado más y la noticia más triste es que la CDC está hablando la CDC para los que no saben son los centros de control y prevención de enfermedades están diciendo que va a haber de aquí a febrero más de 100 mil muertos o sea que estamos hablando de 500 mil muertos de aquí al mes de febrero es una tristeza saber cuánta gente aquí en Estados Unidos hemos perdido amigos colegas personas que de verdad en algún ay perdón que tengo la alergia súper alborotada que en algún momento de nuestra vida teníamos cercana y hoy perdón están ay Dios que horrible un saludo para todos los alérgicos como yo que les da alergia solamente unos minutos porque se me va a ir ahora que es lo más chistoso pero bueno el punto es que mandamos un abrazo a todas las personas que están de luto en un día como hoy que han estado sufriendo por esta terrible pandemia y de verdad que queremos poder pasar rápido lo más rápido posible bueno para los que visitan nuestro chat nuestro grupo perdón nuestro blog de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad tengo noticias nuevas desde el IRS colocamos noticias de cómo evitar los fraudes a través de los emails scams 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 son esos correos falsos o esos correos donde dicen que te ganaste una cantidad de plata que no sé quién te quiere donar dinero bueno todos estos se conocen como correos electrónicos falsos entonces por favor léete el reportaje está buenísimo de cómo tú puedes identificar un correo electrónico que sea scam así como se identifican las llamadas tú no deberían no estoy diciendo que lo hagas pero no deberías contestar llamadas en tu celular de personas que tú no conoces si tú ves que es un número desconocido y realmente esa persona tiene algo importante que decirte esa persona te va a volver a llamar o te va a dejar un mensaje pero no es buena idea levantar el teléfono cuando sale en el celular que es un teléfono no reconocido o un scam como se le conoce en los Estados Unidos también tengo una nota desde la CDC que dicen que la forma más segura de apoyar a los restaurantes locales y protegerlos a nosotros mismos es pedir la comida para llevar lo que se conoce aquí como el curbside o pedidos delivery pero tratar de seguir apoyando a nuestros restaurantes locales comer afuera y evitar tiendas de campañas cerradas usar mascarillas en todo momento cuando estés obviamente comiendo no se puede pero evitar estar sin tu cara cubierta también evitar las multitudes y permanecer al menos seis pies de las personas con las que no vivas es uno de los consejos que viene directamente desde la CDC para que sigamos estamos apoyando a todos los restaurantes que viven de del consumidor obviamente si nosotros no volvemos a los restaurantes no volvemos a pedir comida para llevar a nuestra casa pues ellos van a quebrar van a quebrar como han quebrado tantos una de las maneras de seguir apoyando la industria de de la comida es seguir comprándola aunque no tengamos que entrar a comer porque nos podemos poner en peligro mañana en nuestro programa estaremos hablando perdón mañana en el programa el lunes estaremos hablando de los peligros de las piscinas aunque mucha gente tiene en este momento las piscinas cerradas porque estamos en invierno los los niños no van a captar que las piscinas están cerradas porque están en invierno los especialmente los niños pequeños siempre el agua es muy atractiva es como un imán para ellos y se han presentado casos de ahogamiento en estos tiempos donde aún las piscinas están cerradas claro no hablamos de florida ni hablamos de sectores donde hay piscina todo el año pero mucho cuidado con las piscinas estaremos hablando de algunas historias y también cómo prevenir este estas piscinas de el ahogamiento de nuestros niños recuerden que para que un niño se ahogue no necesita sino segundos eso no es de que se demora una hora para ahogarse no un niño se puede ahogar en una piscina en cuestión de segundos y puede suceder todo tan rápido como en un abril y cerrar de ojos así que es muy importante tener esto en cuenta por si tú tienes piscina en tu casa en no dejar en ningún momento a nuestros niños solitos déjame leer el reto de hoy que viene por cortesía de nuestra queridísima cabullita giraldo perdón que hoy lo menos que tengo es voz de locutora porque la alergia la tengo en su esplendor ay perdón un momentico para poder leer necesito patrocinio de clínex en este momento bueno dice así hágase la voluntad del señor en nuestros días así lo entendamos dios es el que así no lo entendamos dios es el que lo ha asignado para que vivamos por él por eso entreguémosle nuestro día con sus alegrías tristezas y miedos pero siempre confiar plenamente en el señor él sabe por qué y para qué tenemos que vivirlo lo voy a repetir rápidamente una preciosa reflexión que nos trae nuestra hermosa cabullita giraldo desde bogotá colombia una palabra lindísima que la atesoramos en nuestro corazón muchísimas gracias bueno nos vamos nos vamos a descansar el fin de semana del programa nos vemos el lunes si Dios nos da vida y salud a través de esta programación de ovm radio y especialmente nuestros programas un día a la vez y también nuestro programa historias de impacto gracias a todos los que se conectaron esta semana si les gustó este programa denle me gusta corazoncitos y compártanlo con otras páginas será hasta pronto chao chao y muchas pero muchas bendiciones me despido primero de la emisora ay señor bueno ya salimos el reto de hoy es no ahogarse cuando estás hablando cuál es el colmo de una locutora a ver díganme cuál es el colmo de una locutora sufrir de alergia no poder hablar hablar con la nariz tapada como me toca a mí a veces mire ya se me fue es cuestión de minutos y se me va se me va mi famosa alergia y Dios Dios mío no es COVID ok tampoco tengo gripa solamente alergia un abracito para todos vamos a dar una ronda de saludos les parece rapidito va a empezar de abajo arriba Anita Mota un beso para ti por favor visiten la página de Anita Mota que vende artículos de cuero anamota.com aamota.com para que la visiten y le ayuden en su página Marleny Castañeda dice hola Claudita a mí ya me regalaron me la regalaron me la regalaron ¿qué te regalaron? no sé de qué estaba hablando que ya te la regalaron a ti pero déjame ver qué te regalaron Jenny Alba buenos días Edel Mis Matos buenos días Ulises Zúñiga Oscar Cifuentes Mayra Maqueira Sirleni Clirk ayúdame señor a ser como la abuela Loida mi señor ay qué linda no sé cómo era la abuela Loida pero debía ser un ejemplo también dice por acá Mayrita te apoyamos es la pura realidad Dios actúe como lo dices Araceli Orellana dice buenos días bendiciones también mandamos un abrazo a Elizabeth Landires un abrazo para Omar Aparedes Escobar de Escobar Jenny Alba que nos saluda Sandrita Susana dice Dios es bueno y tiene planes grandes para este país su misericordia es para siempre Dios es un Dios de orden Mari Bullos desde Barranquilla Colombia nos manda un bendi abrazo y un buen fin de semana Dina Martínez desde España Aida Salazar Iván Darío desde Guatavita Colombia Marta Monsalve dice feliz fin de semana a ti familia de OM Radio y a todos los oyentes Katia Pacheco dice gracias señor por una nueva semana que terminamos confiando en ti también está Mabel Bello dice buenos días amén Jackie Mercado dice feliz viernes Rosaura Porras digna dice bendecido fin de semana desde la isla de Creta en Grecia Margarita un abrazo desde Coral Springs Rosita Díaz también dice acá Ninfa Pantoja la pandemia se fue en el nombre de Jesús ahí va ahí va Luz Dulap un abrazo Alberto Zavala cordial saludo desde Zaragoza Antioquia Colombia saludo a todos los colombianos también Juan Aguilar dice amén Dios me la bendiga el versículo de hoy segunda de Corintios cinco siete y sé la piedra buenos días Merce Marce Becerra pidió oración por Carmen que está en el hospital Dios mío bendícela con salud Brenda Landrao desde Miami Yerinelda Esteves también está Yamilet Pineda nuestra enfermera de los viejitos Emeterio Calcina buenos días Olga Luz Lucía Vallejo desde Pembroke Pines también está por acá conectada Pilar Espinosa Rosa Díaz Susi López desde Homestead Florida Margarita Espina un abrazo igual que Marta Centeno Milady Sánchez Jaime Solís un abrazo para Jaime Solís al igual que para Mayra Maqueira que ya la saludé Chela Roberto Escudero quien más quien más quien más Dilcia Estrada por supuesto dice bendiciones Claudia Viernes desde la de la mano de Dios Ana Burgos Anita Burgos un abrazo dice bendiciones Ileana Sotelo y Dulce Sensación Tortas Nikas también nos está saludando en esta mañana bueno pues para todos ustedes un fuerte abrazo que Dios los bendiga buen fin de semana nos vemos el lunes si Dios nos da vida y salud y el miércoles no se pierdan historia de impacto a las cinco y treinta de la tarde un invitado desde Madrid España él es un colega en los medios de comunicación en la televisión española estuvo también muy pasando un tiempo muy difícil de COVID-19 y estará compartiendo su impactante historia no se lo pierdan el miércoles un abrazo para todos buen fin de semana chao 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 chao